Con 40. Ayer en la conferencia matutina en Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de politiquerías con miras a la contienda electoral de 2021 las acciones de los gobernadores que están inconformes con las medidas para atender las crisis sanitaria y económica e incluso pues les dijo que los va a vigilar y los va a denunciar si se meten en las elecciones del año entrante. Vamos a hablar con uno de estos gobernadores que es miembro de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional. Me refiero a Javier Corral, gobernador de Chihuahua. ¿Cómo estás, gobernador? Buenos días. Buenos días, Pascal Cuiraba. Cuiraba, gobernador. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo viste estas declaraciones del presidente el día de ayer luego de la reunión que tuvieron ustedes en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, el fin de semana? Muy lamentables, son muy desafortunadas, pues prácticamente es lo que faltaba dentro de esta dinámica creciente de polarización, descalificación, estigmatización de cualquier esfuerzo que en el país se hace por expresar opiniones discrepantes del gobierno de la república. El grupo de gobernadores había sido todavía hasta esta semana un grupo que el presidente lo había tratado con cierta diferenciación del resto de los actores políticos. Ayer, ayer, ha llamado politiquería a un pronunciamiento que hemos hecho derivado de una reunión en Dolores, Hidalgo, Guanajuato, sobre nuestras preocupaciones. Por supuesto, nuestras diferencias también que tenemos como maneja el gobierno de la república, su relación con muchos sectores y actividades del quehacer público social y privado de México. No puede ser visto así y no puede desde la presidencia de la república estarse catalogando así a quienes estamos expresando una visión, yo digo por cierto, comedida, respetuosa, firme y franca en conceptos y en la expresión de nuestros principios y valores, pero muy respetuosa y muy institucionales, sigue la dinámica de estar conmigo o estás contra mí, sigue la polarización y tratar de estigmatizar cualquier esfuerzo que se hace en el país de equilibrio, de contrapeso, de contraste. Me parece muy desafortunada esta dinámica, empezó con lo de la BOA, ya desde ahí venía el tema de tratar de presentar a los gobernadores, pues que tenemos puntos de vista distintos y diferentes con el gobierno de la república como un bloque anti 4T, y ahora el presidente ha salido a dar estas manifestaciones, complica mucho esta narrativa, la relación, es un mensaje que él envía no solamente a sus bases de apoyo popular, sino es un mensaje que desgasta mucho toda la construcción de esfuerzos, de colaboración, de cooperación entre nuestras entidades del gobierno federal, porque es un mensaje que le manda a su propio equipo. Oye, él aprovechó una de estas preguntas, pues, a modo que algunos presentes en las conferencias mañaneras le hacen, para meter el tema de la lucha electoral del 2021. ¿Tú cómo viste el señalamiento de que no vayan a estar pensando los gobernadores en meterse en la elección, ahora el fraude electoral es un delito grave, lo que dijo el presidente sobre este tema? ¿Cómo lo viste? Bienvenido la vigilancia que será mutua de ellos a nosotros y de nosotros a ellos en el manejo de los recursos públicos, en el manejo de los recursos humanos en los gobiernos frente a los procesos electorales. Nosotros en Chihuahua no solamente no le tenemos miedo a eso, hemos mantenido una conducta intachable y reprochable en separar el quehacer público y sobre todo los recursos públicos de las actividades electorales. En ese campo nosotros nos mantendremos, como siempre, apegados a la ley y por supuesto que también nosotros vamos a ejercer una vigilancia a el gobierno de la república en el manejo de programas de apoyos de utilización de recursos públicos. Porque hasta ahora, Pascal, si alguien ha hecho política y partidista desde un foro público es el presidente López Obrador. Si alguien se dedica a hacer política partidista, no solamente con todas estas descalificaciones a nosotros, sino en favor de su propio partido, es el presidente. Habría que empezar por delimitar ese espacio que se utiliza del gobierno de la república para denostar, por ejemplo, cotidianamente al Partido Acción Nacional con nombre y apellido, a sus dirigentes. Desde ahí hay que empezar. Entonces, en el tema de uso de recursos no hay ningún problema. Bueno, inmediatamente, en cuanto quieran, les firmamos el convenio de vigilancia, observación, que necesiten lo que quieran. Y por supuesto, nosotros también los invitamos a que acepten de nuestra parte eso. Esa es una primera parte. Con relación a nuestra participación política, no tenga duda un presidente de la república de que vamos a participar políticamente en los tiempos formas que la ley nos permita y en el tiempo que la ley nos permita para impulsar un cambio de rumbo político en el país y particularmente para impulsar la reconformación de la Cámara de los Diputados. Necesitamos una nueva mayoría que pueda ser realmente un contrapeso y un equilibrio a todo este planteamiento de carácter regresivo que se está planteando en el país. Esa fechanza a las libertades políticas, a las libertades económicas, este planteamiento de estigmatización de la tarea opositora. Nos parece que ese es un deber incluso que tenemos los gobernadores como miembros de nuestros partidos de impulsar el fortalecimiento de nuestra democracia, la defensa de nuestra democracia. Por eso el acuerdo que hemos propuesto a otros gobernadores. Uy, se nos cayó la llamada con Javier Corral, pero bueno, pues nos dice que bienvenida la vigilancia de la que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores, pero que va a ser de dos vías que los gobernadores también van a vigilar a lo que haga el gobierno federal. Pues Javier, tengo que dejarlo ahí por tiempo. Una disculpa porque se nos interrumpió ahí la conversación, pero pues seguiremos hablando del tema y te agradezco mucho siempre la disposición que tienes de conversar con nosotros. Pero por favor, contigo, con muchísimo gusto, como siempre, Maté Traba. Maté Traba. Gracias, gobernador Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, 9 con 48. Vamos a pausa y volvemos enseguida. Gracias.